Bueno, yo sinceramente no creo que haya esa necesidad de crear secciones especializadas en la Fiscalía dedicadas exclusivamente al delito de maltrato animal, porque realmente complejidad técnica no tiene el maltrato animal, como si es verdad que serán ciertas cuestiones más bien del orden procesal en cuanto a medidas cautelares, pero el hecho de que la materia esté centralizada en la sección de medio ambiente de cada fiscalía provincial ya implica un cierto grado de especialización y creo que desde la sección de medio ambiente se puede atender perfectamente a esas necesidades de la protección penal de los animales sin necesidad de crear una subsección especializada de maltrato animal. La reforma que propusimos y que está ya planteada como iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados consiste en la creación de un subtipo agravado del artículo 337 del Código Penal para supuestos de extraordinaria gravedad, casos en los que el maltrato sobre animales se produce sobre un número indeterminado o muy elevado de animales en un lapso de tiempo concreto y por personas o bien por personas que tienen el especial deber de cuidado y de guarda de los animales, bien por relación contractual o bien por determinación legal en quienes la sociedad posa su confianza y que en estos casos de maltrato generalizado no está suficientemente penado con las previsiones legales actuales. Creo que es una cuestión fundamental, efectivamente está muy avanzada ya esta cuestión, esta reforma del Código Civil que abandona la tradicional concepción de los animales como cosas, como bienes y movientes, propiedad de una persona y en este sentido refuerza el hecho de que sean considerados los animales como bienes dignos de protección por sí mismos, su dignidad y su derecho a la vida y a la integridad deben ser protegidos y afectaría no solo a la esfera civil en cuanto a que se les consideraría como entes sintientes como viene siendo en el resto de las legislaciones europeas, también tendría su vertiente penal puesto que implicaría la conveniencia de crear un título específico en el Código Penal que fuera al margen de la protección del medio ambiente que protegiera los derechos de los animales como tales.